Un poquito de todo, si, si, un poquito de todo, si, si, un poquito de todo, si, si, con Bania. Bienvenidos a un poquito de todo con Bania, ella se encuentra de viaje, disfrutando de la ciudad de Nueva York, pero por supuesto aquí se encuentra con ustedes, sirviéndoles como siempre, Gabriela Serrano, para lo que necesiten, aquí siempre estaré para todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos, hoy les tenemos preparado un programa muy, pero muy variado, y vamos a comenzar hablando de, no sé si alcanzan a notar las pestañas y el maquillaje, ya que una persona se está uniendo al equipo de un poquito de todo con Bania. Se une a nosotros el maquillista, y más bien dicho, un artista de lo que es pelo y maquillaje, y su nombre es David Alexander, en un poquito más lo vamos a conocer, pero les voy a preparar una nota sobre el cambio de imagen que me hizo, para que vean un poquito de lo que esta persona logra hacer. Ahora, ¿qué les parece? Sí, sin más ni más, nos vamos con David Alexander, bienvenido. Muchas gracias, qué amable por la invitación. A ver, lo que les estoy diciendo es, lo que hiciste ahora con las pestañas, el maquillaje un poco más dramático, ¿verdad? Bueno, sí, lo que tratamos de hacer ahora, este, fue levantar un poquito más la mirada, si notamos, solamente realzamos los delineados, más si de embargo no aplicamos mucha sombra, muchas bases, no hicimos tanto corrección, ¿verdad? En este caso, pues por el momento que estamos aquí, pero sí, este, pues hemos trabajado y nos hemos divertido mucho contigo en el salón. Y mira, estamos completamente en vivo en Mega y por supuesto nos pueden seguir sintonizando en www.cbbradio.com, Mega Canal 55, le agradecemos mucho a toda su audiencia por estarnos sintonizando. Entonces, como les decía, les tenemos el programa tan variado, vamos a hablar de los eventos, nos van visitando unas payasitas y sobre todo vamos a hablar del Congreso Hispanoamericano, que se viene muy fuerte para todas esas personas que les encantaría saber. Acaba de llegar un conferencista muy importante de Colombia, por lo tanto lo vamos a tener más adelante con nosotros, vamos a hablar del East End. Además, usted puede hacer sus llamadas completamente en vivo a David Alexander para que les dé algunos consejos de belleza. David, entonces te nos unes ahora al equipo de un poquito de todo, ¿cómo te sientes? Pues muchas gracias, bueno, la verdad me siento muy feliz, pues primero que nada por la oportunidad y pues bueno, vamos a trabajar y hacer lo mejor de nosotros. Yo sé que va a estar muy padre esto. ¿Cómo comenzaste? ¿Cuándo decidiste yo quiero dedicarme a embellecer a las personas? Bueno, en realidad tengo 10 años ya haciendo cabello, maquillaje, color, a los 15 años, 15 años fue cuando empecé a estudiar, estoy, soy de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, empecé a estudiar en Monterrey para los 17, bueno, yo ya trabajaba en salones, a base de mentiras, pero yo ya trabajaba. ¿Cómo que mentiras? A ver, lo que pasa es que yo quería aprender, entonces como quería aprender y no sabía, pues tenía que echar mentiras para poder que me contrataran. Entonces, una vez puse a una amiga mía a decir que ella era mi jefa para las referencias y pues bueno, hablaron y hablaron a mi amiga y dio la referencia que yo buenísimo y todo, ¿verdad? Y pues bueno, fui a hacer el casting de maquillaje, me acuerdo, jamás había agarrado una brocha, jamás había agarrado un maquillaje y pues bueno, te cuento que quedé y obtuve el trabajo. Pero después cuando tuviste que demostrar los resultados, ¿cómo? Bueno, pues ahí sí era como que practicando poco a poco y dudas que tenía, la verdad tuve muy buena jefa, este, y pues bueno, en realidad fue así y ya después me fui estudiando, preparando y pues bueno, ahora aquí en Estados Unidos, muy feliz, obviamente, este, y pues bueno, ya ahora sí con más experiencia, con más estudios y cada día estudiando más y preparándonos para, para lo mejor. Es la diferencia de cualquier otro estilista, ¿verdad? Porque hay posiblemente muchas estéticas, pero la diferencia de un artista de maquillaje es eso, que se siguen preparando siempre. Yo, yo creo que este, tenemos que prepararnos siempre, todas las profesiones, estamos de acuerdo, sea un doctor, sea un estilista, sea lo que sea, pero si más en nuestra, en nuestra carrera, tenemos que ver cada año salen nuevas cosas, ahora el Facebook, Instagram, tienen muchísimas cosas como novedades, y que uno tiene que saber qué es lo que, qué es lo que, pues viene, ¿no? Para nosotros brindarles a nuestros clientes también un mejor servicio y todas las novedades que hay, pues bueno, tenerlas siempre al día. Claro que sí. ¿Dónde te localizamos? 3611 Red Bluff, estamos en el área de Pasadena, cerca de Freeway 8. Uno de los servicios que prestas es el, la asesoría completamente complementaria, ¿verdad? Exactamente, la asesoría es principalmente, porque a veces queremos un cambio de imagen y no tenemos la asesoría adecuada y solamente queremos teñirnos el cabello o hacernos X efecto de color. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos encargamos cuando llegan al salón, sentamos, platicamos qué fue lo que hicimos contigo, vemos la personalidad de los clientes, vemos también el trabajo es muy importante, en qué área estás para nosotros poder hacer un complemento a todo eso. Algo que estamos viendo en las calles son las platinadas, estábamos mirando a algunos. Las famosas platinadas, ¿verdad? Que por cierto, han salido varios memes de lo que es el proceso de que sin importar lo que les cueste, pero ellas quieren su pelo platinado. Aparte de, aparte de sin importar lo que cueste es como que sin importar el cabello, o sea, sin importar lo que se me troce el cabello, sin importar que mi cabello no está apto para ese proceso, o sin importar este, si se va a ver bien al tono de piel. Una cosa es la moda, pero otra es lo que nos acomoda, que siempre he dicho, cuando lo hacemos por moda está perfecto, pero cuando lo hacemos en realidad porque nos va a ir bien, no sé, nos va a ver bien, o si nos va a ver mal, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado. Recuerden, el cabello platinado no es un juego, no es algo que sea como, ay, házmelo y ya, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, esas platinadas. No recomendado para todas, ¿verdad? Pues no recomendado es para las texturas del cabello, no todas las texturas del cabello se puede hacer un cabello platinado. Por ejemplo, un cabello rizado, es muy difícil nosotros obtener un cabello platinado porque se cae el rizo. Quebramos el rizo, entonces el cabello sí va a estar en malas condiciones. Para este Día de Acción de Gracias, que varias personas se están preparando para llegar a esa cena familiar con un nuevo look, ¿cuáles son las tendencias que se vienen en cuanto, aparte de lo platinado, en colores un poco más? Claro, tendencias ahorita vienen tonos caobas, vienen muchos tonos cobrizos, vienen muchos tonos uvas, tonos rojizos-violetas, vienen rubias pero ya no tan doradas, vienen un poquito más balanceados los rubios. Cuéntame alguna anécdota que te haya sucedido en tu salón últimamente. Ay, Dios. Últimamente, porque después de 10 años de experiencia que tienes, supongo que han... Sí, este, últimamente, ¿qué experiencia? ¿Buena o mala? Dí, ¿tuvo solución? No, este, bueno, la verdad, todas las experiencias pues son diferentes, pero una de las experiencias que nosotros hemos obtenido es que llegan y la verdad nos llevan las fotos de Kim Kardashian, de Khloe Kardashian, que quieren este look a fuerza. No importa lo que tengan que pagar, pero lo quieren. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, o me arriesgo a mantener mi nombre en alto o me arriesgo a quemar tu cabello, ¿verdad? Ajá. Entonces, si las experiencias así como poquito desagradables es que no nos hacen, este, la atención necesaria, no creen en que en realidad no se puede hacer el proceso químico. Claro que sí. Ahora, ¿qué te parece si nos platicas un poquito más de lo que es el trabajar en el área de Pasadena? Nuestra comunidad hispana yo creo que es una de las más leales a lo que es el salón. Sí, estoy de acuerdo. La verdad, este, tengo poco tiempo en Estados Unidos y cuando llegué, en realidad fue Pasadena, que es lo que yo conocía, pero sí, la gente es muy fiel. A pesar que estás en el área de Pasadena, la verdad, va gente de todas partes, todas partes, pero la gente de Pasadena sí tiene como que ese, como que ese cariño, ¿no? Para nosotros muy especial, igual nosotros para ellos también. En las redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? David Alexander Salón, se encuentra la página, este es David Alexander Salón, nuestra página, y van a poder ver videos, asesorías, fotos, antes y después de todas las cosas que nosotros estamos realizando, y pues todo lo que vamos a estar haciendo. Próximamente, yo creo que le vas a tener una sorpresa a Bania, o más bien ella nos va a sorprender. Ella nos va a sorprender. Porque se va a dejar de alguna forma, claro. Realizar un cambio, sí, es lo que estábamos hablando con ella, y me dijo, David, entonces en tus manos estoy, así que estoy comprometido. Ahí estamos viendo algunos de los cambios que han hecho. Sí, eso es parte de los cambios que nosotros hemos hecho, es parte de mi equipo de trabajo, y pues bueno. Sí, mira, justamente nos está escuchando, yo creo, la tenemos en la línea. Bania, Bania, hola, hola, estamos hablando justamente de eso, del próximo cambio de imagen. Ay, 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 hola, ¿cómo estás, Gaby? Y buenos saludos, David, los estoy viendo aquí en Nueva York. La señal, déjenme decirles que es fantástica, he visto el cambio increíble que tienes de imagen, te ves bellísima. Gracias. Y David, estaba escuchando un poco sobre las tendencias de los platinados, y pues adivinen qué, muy pronto estaré en la... Platina. Ya me va a comprometer. Dice que lo quiere platinado. Perfecto, bueno, a ver si lo hacemos. No, 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 pero pues, sabes David, yo quiero agradecer tu talento, porque realmente has hecho un cambio excelente en Gaby, felicidades, y pues eres muy talentoso, y vamos a estar con David mucho tiempo trabajando, y pues felicidades, David. Muchísimas gracias, primero Dios y así sea. Gracias, la verdad estoy muy feliz, muy agradecido con todos ustedes, todo este equipo de trabajo, por darme la oportunidad, y pues en realidad creer en mí y en mi equipo de trabajo. Estoy muy, muy feliz y muy agradecido con ustedes y con Dios. Gracias, a seguir disfrutando Nueva York. Sí, sí, y déjenme decirles para todos los que nos están mirando ahora mismo por CBBA Radio y también por Mega TV, que la señal está fantástica, la señal es de alta definición, y los estamos viendo aquí perfectamente, y pues vamos adelante, y si la gente quiere llamar, ya saben, pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo, a través del teléfono que tenemos, o también del WhatsApp. Gracias, Gaby, sigan adelante, y un beso, David. Igualmente, hermosa. Saludos. Gracias, adiós. Ella desde allá, mira, siempre está al pendiente de nosotros. Y sobre todo, yo creo que estaba escuchando, le sumaron los oídos porque estaba hablando de lo que va a ser su próximo cambio de imagen. Su cambio de imagen. ¿Qué te parece si saludas a tu equipo? Seguramente está al pendiente de ti. Sí, la verdad creo que ahorita están trabajando, pero este... O más les vale. Más les vale, no, no es cierto. Estoy muy feliz por mi equipo de trabajo. Michi se nos va a Monterrey, tiene que regresar a Monterrey, pero estoy muy feliz, la verdad, de que él esté en mi equipo de trabajo y él sabe que siempre va a estar con nosotros. Salma, Brian, y pues bueno, somos muy pocos, somos cuatro los que estamos ahorita, pero la razón es porque nos gusta tener un servicio muy personalizado. Entonces, por día, nosotros cada quien atiende dos clientes, tres clientes, porque es muy tardado. Entonces, y sí tenemos, queremos tener un concepto muy personalizado. Ahora, aprovechando, quiero brindar la oportunidad a nuevos estilistas que quieren ser parte de mi equipo de trabajo. Están invitados, pueden llevar su solicitud y pues bueno, hay que agrandar un poquito más el equipo, ya que Michi sale un poquito a Monterrey y pues bueno, quien quiera pertenecer en nuestro equipo de trabajo, puede visitarnos en el salón. Me encanta la idea. Sí, la verdad. Vamos a ir en unos momentos a una pequeña pausa comercial, vamos a seguir platicando, vamos a tener a Alexander, ojalá que pueda regresar, ya que hay varias preguntas del público. Sí, claro que sí. Entonces, para que nos ayude en cuanto a eso. Entonces, David Alexander se va a, se une al equipo de un poquito de todo. Ya estamos en el, ya la hice, ya estamos en el equipo. Claro que sí. Y eso es hablando de las oportunidades, porque, honestamente, un poquito de todo para eso está. Para cualquier persona que desee unirse o de alguna forma aprender, contribuir, ayudarnos, las puertas están completamente abiertas. Vamos a tener también una sección próximamente que se llama portafolio. Por lo tanto, los pequeños empresarios o emprendedores pueden venir con nosotros, le vamos a dar su segmento para que hable de sus servicios, de sus fracasos, todo. ¿Cómo ha llegado este país? ¿Cómo ha llegado, sí? La gente que viene de fuera, o todo lo que han luchado para obtener lo mucho o poco que, bueno, que en realidad uno tiene. Claro que sí. Y a todas las personas de Pasadena, ¿qué te parece si les mandas un saludo? Sí, claro que sí. Un saludo a toda nuestra gente de Pasadena, a mi familia, por supuesto, mi hermano, mis cuñadas. Y, pues, bueno, a todos nuestros clientes, muchas gracias. Y, pues, bueno, un fuerte abrazo. Y ahí está el número en la pantalla, 832-489-2623. Para previa cita o para las consultas son completamente gratis. Sin ningún compromiso, solamente ve, visítanos, pregúntanos qué es lo que quieres hacerte y si se puede, con todo gusto estemos para servirles. Lo van a lograr. Exactamente. Recuerden que más adelante también vienen las payasitas. Ellas vienen a presentarnos el gran evento que viene para todos los niños, para toda la comunidad. Y mira, justamente, de nuevamente, en Plaza Paseo, en el área de Pasadena. En el área de Pasadena, exactamente. Viene un gran evento que ya es tradición. Ya por cuatro años consecutivos se ha realizado. Además, vamos a estar platicando del East End, el área histórica de aquí de Houston. Entonces, próximamente también ellos, el día 15 de octubre, van a tener un gran evento, un gran festival, que se ha convertido en uno de los más esperados, ya que promete venir más de 10 mil personas son las que van a estar asistiendo a este evento. Pero otro de los eventos que usted no debe de dejar de ir es, comenzaron con, digamos, un día después de una semana y ahora es todo un mes dedicado a la salud. Por lo tanto, acerques a sus consulados, a las organizaciones que están alrededor de su casa, para asistir a uno de estos eventos. Claro, es muy importante. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Nubania. Regresamos. Hola, soy Cristóbal Galino, abogado. Nosotros te podemos ayudar en cualquier asunto legal. En nuestra oficina tenemos más de 50 años de experiencia ayudando a la comunidad. En nuestra oficina la consulta siempre es gratis. Si usted no gana, no paga absolutamente nada. Atendemos las 24 horas y si no puede venir, nosotros vamos hasta su casa u hospital. Hola amigos, soy Cristóbal Galindo, el abogado de raza, con un mensaje muy importante. El 11 de octubre es el último día para registrar para votar en las elecciones. Queremos ayudar a toda la comunidad. Entonces, si quieres registrar, vente a nuestra oficina. Te vamos a ayudar y es gratis. Ya sabes, si no votas, no puedes quejar. Y tu voto cuenta. Necesitas votar. Queremos que toda la comunidad vota. Gracias. Gracias. Si buscas un abogado, te recomiendo a Cristóbal Galindo. El abogado de la raza con mucho gusto te atenderá. Si tuviste un choque de carros, un accidente en el trabajo, las 24 horas del día, con la consulta gratuita y hasta en tu casa te atenderá. Solo marca el 713-228-3030. El abogado de los casos fuertes te ayudará. Recuerde el 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. Y recuerden amigos, se los recomienda su amigo José Ignacio Cortés, el Big Carro. Solo marca el 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de... Estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando hoy en un poquito de todo con Bania. Como les mencioné en el primer segmento, Bania se encuentra de viaje, pero aquí para servirles se encuentra su servidora, Gabriela Serrano. Y nos quedamos hablando con David Alexander, quien se une al equipo de un poquito de todo. Ahora va a ser nuestro estilista estrella, nuestro artista de maquillaje. Y te agradezco muchísimo el que estés aquí. Gracias, al contrario, es un gusto. Y así como usted también puede venir a platicarnos de sus servicios y lo que usted haga. También, donde quiera que se encuentre, nos puede sintonizar o directamente hablar por Skype. En esta ocasión tenemos a Johnny, nuestro director de CBBA, que se encuentra de vacaciones allá por Honduras. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Es un placer saludarles. En esta ocasión, Gabi, me encuentro... Bueno, aquí son las 12 con 10 minutos aproximadamente. Estamos completamente vivos de la isla de Roatán. Para que sepas, esta isla es el segundo arrecife coralino más grande del mundo. Aquí pueden estar. A mis espaldas está un pedacito de lo que es la playa de esta isla. Está sufriendo. Sí, estamos... Está terrible. Entonces, estaba viendo el programa. Solo llamada para felicitarles y para que... Pues compartir con ustedes esta vista que tengo aquí enfrente de la habitación del hotel donde me instalaron. Es un hotel bien... Son unas islas bien paradisíacas. No es como la que estamos acostumbrados en Estados Unidos. Aquellas playas desarrolladas con grandes edificios. No. Aquí es todo bien natural. Cuidan mucho porque no permiten que haya mucha construcción. Porque, como les dije, es una barrera de coral. Entonces, les voy a hacer un paneo. El agua, mira. Se ve precioso el cielo. ¿Cómo está el clima? El clima está mundial. Pues en esta zona del Caribe, podemos decir que estamos en el Caribe porque... Pues este es el Caribe. Casi nunca aquí, básicamente, el país en Honduras, todo el tiempo es verano. La mayoría del tiempo. Aquí no existen como en Estados Unidos las cuatro estaciones bien marcadas. Aquí casi todo el tiempo es verano. Igual que en las islas como República Dominicana, Cuba y todo este sector que está aquí en el Caribe. Así que el clima va a estar fenomenal como la mayoría del tiempo del año. Y vamos a disfrutar. Obviamente, tengo que trabajar aquí con los muchachos, con Carlos, Félix y Mauricio en un rato. Cuando termine un poquito de todo. Gracias por mostrarnos un poquito de... O más bien por compartir dónde se encuentra y sobre todo esas imágenes precios de Honduras. Claro. Saludos e invito a todo mundo que está en alguna parte del mundo que también llame a través del Skype. Solo agregan CBBA Radio y ya estarán conectados así como lo hice yo en esta vez. Así de fácil. CBBA conectándonos con el resto del mundo. Donde quiera que usted se encuentra, si tiene un familiar, pues dígale que nos hable. Posiblemente va a estar aquí en un poquito de todo. Que sea nuestro corresponsal, ¿verdad? Exactamente. David, bueno, hablando del cambio de imagen, vamos a ir directamente con la transformación. El antes y el después de lo que sucedió de cómo echaste tijerazo. Sí, ¿verdad? Y sobre todo, me animaste a que me pintara el pelo. Exactamente. Hoy vinimos a visitar David Alexander Salón con más de 10 años de experiencia. Vamos a ver cuáles son las nuevas tendencias para cambios de look en color y sobre todo en corte. Pero, ¿qué creen? Vine a hacer un cambio total de imagen. ¿Qué les parece si me acompañan a ver cuáles van a ser los resultados? Ahora nos encontramos con el dueño y el artista de David Alexander Salón. Muchas gracias. Hola, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y, pues bueno, emocionados de obviamente realizarte tu próximo cambio de imagen. Porque es importante de vez en cuando, o por lo menos una vez al año, no sé, cambiar un poquito el corte de pelo. Como bien dicen, una vez al año no hace daño, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estamos ya listos y tú estás lista para comenzar. Ah, un poquito, pero sí. Estoy completamente lista. ¿Qué es lo que va a suceder el día de hoy? ¿Va a ser un corte? ¿Qué es lo que se viene en esta próxima temporada? Ok, próximas temporadas. Nos podemos basar tanto en color como temporadas, pero también es muy importante ver qué es lo que nos queda. Ver la apariencia de la persona, ver el estado de la persona, incluso tiene mucho que ver la edad, la estatura, los rasgos físicos. Y hoy, aparte de la temporada que vamos a manejar los colores, vamos a hacer un diseño completamente diferente y, obviamente, que quede con tu personalidad, que es lo principal. Y, pues bueno, ya hablamos con ella, vamos a hacer corte de cabello y ahorita vamos a explicar un poco más de los colores y todo lo que vamos a mezclar en ti. Estoy completamente lista, pero ¿qué tal si me platicas? ¿Cuáles son algunos de los servicios que se prestan aquí en tu salón? Claro, por supuesto. Los servicios que nosotros contamos principalmente somos especialistas en coloración y también en maquillaje. Aparte tenemos servicios de potos en el cabello, filler en el cabello, tratamientos capilares, peinados, maquillajes y, próximamente, los servicios de faciales. Y, pues bueno, más novedades que vamos a tener para ustedes. Bueno, entonces, completamente listos ya. ¡Vámonos! Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Gaby? Vamos a hacer unos efectos muy difuminados, efectos libres, sin necesidad de que ella venga al salón cada mes. Entonces, Gaby lo que va a hacer es la visita cada tres meses, cuatro meses. Entonces, bueno, Gaby, ya estás lista. Ahora vamos a comenzar a hacer su cambio. Y, pues bueno, ya nada más vamos a esperar tiempo de pose y ahorita continuamos para que ustedes vean el gran resultado. Bueno, pues ya estamos listos. Estamos muy agradecidos con Gaby por habernos dejado hacer un gran cambio. Y, pues bueno, les presentamos a nuestra nueva Gaby. ¡Hola! ¿Qué les pareció? Fue un cambio totalmente para mí, sobre todo porque no estoy tan acostumbrada a... Batallamos un poquito con ella, batallamos un poquito, pero logramos convencerla no tanto en el color. Si se dan cuenta en el color, volteamos hacia este lado, Gaby, las iluminaciones caen sobre el cabello con diferentes tonos marrones, colores miel, muy natural. Lo que nosotros nos quisimos enfocar es en el cambio del corte de cabello. Bueno, logramos realizar un long bob. En eso sí lo quisimos cambiarlo y en su maquillaje. A pesar que su base es muy suave, su rubor es muy suave, fíjense en el maquillaje de ojos, cuando llegó Gaby con nosotros, pues ya estaba maquillada ella. Ella se realizó el maquillaje y nosotros hicimos todavía un poquito más para darle más producción en el ojo y un poco más en los labios. Pero, ¿qué creen? Les tenemos una gran sorpresa porque usted también puede ganar un cambio totalmente de look, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muy pronto vamos a tener grandes sorpresas para ustedes. Cambios de imagen completamente gratis, patrocinados por Bania y todo el equipo. Y pues una persona más integrada al equipo, David Alexander Saloni. Por supuesto, va a ser un gusto y vamos a estar buscando a la gente. Se la vamos a poner no tan fácil, pero divertido. Así que ya comiencen. Si ustedes conocen tal vez a alguien que se merezca un cambio de imagen, porque de alguna vez, sobre todo las mamás que trabajan mucho y no tienen, no se dan el tiempo de consentirse, ella puede ser una gran nominada. Exactamente. Principalmente las personas que en realidad necesitan un cambio de imagen, una persona que ha trabajado, una persona que merece ganarse un cambio completamente gratis, pues bueno, van a ser las afortunadas de todo el equipo de nosotros. Pues bueno, estar con ustedes y pues bueno, va a haber muchas sorpresas. Así que vayan inscribiéndose, agréganos en las redes sociales y David Alexander se agrega a nuestro equipo, un poquito de todo con Bania. Muchas gracias. Síganos, David Alexander Saloni, denle like a la página. Y como ves, hacemos una promoción solamente para las personas que te están viendo el día de hoy. Las personas que nos digan que vi a Gaby en el programa con su nuevo cambio, 15% de descuento, 20% de descuento. Es más, 20% de descuento en cambio de imagen, pero tienen que decir que vieron a Gaby en nuestro programa. ¡Yay! Así que esa es la gran sorpresa, la gran promoción que les tenemos, ya que si mencionan que miraron este cambio de look, miraron a Gaby, entonces David Alexander Saloni les va a otorgar el 20% de descuento. Muchísimas gracias por todo esto. Gracias a ustedes, este 20% de descuento en cualquier servicio, ¿ok? Entonces, pues para que aprovechen. En cualquier servicio, además de que pueden comenzar ya las nominaciones para el cambio de look. Exactamente, muy pronto, recuerden, este, cambios de look completamente gratis para todas ellas. Y el próximo viernes también estarás aquí con nosotros, ¿verdad? Exactamente, primero de las. Como cada viernes, David Alexander va a estar con nosotros. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, ya que las elecciones se acercan, y para las personas que no sabían, quienes estén en la cárcel, digamos que no han sido procesados o se pueden volver a restablecer o ganar ese gran derecho que se tiene de votar. Por lo tanto, hay una organización que está afuera de las cárceles, en este caso va a estar afuera del Harris County Jail, otorgando tarjetas para que los familiares logren llevar estas tarjetas a los familiares que están detenidos y logren inscribirse a tiempo para votar, y de otra manera, recuerden que esta organización no puede entrar a las cárceles si no es que es por medio de un familiar. Por lo tanto, si usted tiene algún familiar en la cárcel, por favor, agarre una tarjeta para votar y llévesela para que no pierda este gran derecho que tiene y pueda estar listo para estas elecciones. Y para esto vamos a darle la gran bienvenida a Audrey Natividad, que se encuentra con nosotros. Ella siempre está apoyando a la comunidad. Audrey, welcome and thank you so much for being with us. Thank you, it's my pleasure to be here today. So tell me a little bit about tomorrow's event. Today you're going to be, there's one, right? Yes, tonight, this evening we're going to be hosting an event called Re-Establish Your Right to Vote and that is going to be at School's Bar at 1701 Webster Street from 6 to 9. This is an attempt to gather all of Harris County ex-felons or anyone that's ever been previously charged with a felony offense that's no longer on probation or parole. You know, Harris County has a large population of people that fall in this category and they've been misinformed and misled to believe that they don't have the right to vote. However, bills have passed, laws have changed and now they do have the right to vote. However, it is very mandatory that they re-register to vote by the deadline of October 11th. Así que quien no está, ella nos dice que tienen que estar registrados antes de octubre 11th. Por lo tanto, quien no esté en parole o en probación tiene el derecho de restablecer todo ese derecho nuevamente a que pueda votar. Is there a phone number to call? Yes. If you have any questions, any comments, you can contact me at 713-498-4330. Girl on a Mission. Tell me a little bit about what's Girl on a Mission. Ella tiene el hashtag de lo que es como una mujer en una gran misión, ¿verdad? Yes, yes. So Girl on a Mission is my movement that I launched back in January and it's an attempt to gather all women and, you know, I've traveled internationally to go, you know, in search of looking for women in power, women that overcome obstacles in life to be where they're at now. And so I got to interview two mayors, two female mayors in Philippines, travel to Hong Kong, travel to Guam. So yeah, I've been, you know, on the hustle. Audrey es una persona que viaja demasiado y en enero ella creó una gran misionera empoderar a las mujeres para que salgan adelante. Entonces ha viajado, ha entrevistado a personas, a alcaldes de las Filipinas. Entonces ella siempre está aquí involucrada en lo que es de alguna forma la política para que nos mantiene informados. So, and is there any other event that is going to go? Yes. So tomorrow evening or Saturday and Sunday of this weekend from 3 to 8.30 we're going to be hosting another event called Jail Votes Count. So this is an attempt to be able to reach out to those incarcerated that have not yet been convicted in Harris County Jail. So the numbers with those incarcerated in Harris County Jail are 66% of those incarcerated have not yet been convicted technically making them eligible to vote. So we're asking for all friends, family, loved ones who have anyone that is incarcerated in Harris County Jail to please come out. You will be, look for a team of people. They'll have badges that say Girl on Emission Demands Justice. We will be providing you with two items that you would have to bring in for them to fill out. It will be your voter registration card, their voter registration card that they have to fill out. And also a mail-in ballot application. So that comes now, November 8th. They should be able to vote. So they will be outside of Harris County Jail with some playlists that say Girl on Emission for all those people who are visiting their families. The 66% of the people who are incarcerated have the right to vote, but they don't know them. So if you have a family, go with this girl. They will give you a registration card, as well as the card, so they can send their vote by email. Thank you very much Audrey. Thank you so much for being with us. Thank you so much for having me. Now we're going to go to a pause commercial. Sin antes recordarles nuevamente, el hashtag Girl on Emission es lo que van a traer ellas en las playeras. Para que por supuesto apoyemos a todas estas personas que necesitan y que necesitamos de su voto y de su apoyo. Para por supuesto tener un mejor gobierno. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Nubania. Regresamos. ¿Estás aburrido de que no resuelvan tu caso de inmigración? Y que no te cumplan? Entonces necesitas al abogado de la raza Cristóbal Galindo. Un abogado amigo, responsable y en tu idioma. Consultas de inmigración, ciudadanía, DACA, DAPA, entre otras. Y lo mejor la primera consulta totalmente gratis. Llama ya al 713-228-3030. 713-228-3030. Llama ya. Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Cristóbal Galindo, abogado. Nosotros te podemos ayudar en cualquier asunto legal. En nuestra oficina tenemos más de 50 años de experiencia ayudando a la comunidad. En nuestras oficinas la consulta siempre es gratis. Si usted no gana, no paga absolutamente nada. Atendemos las 24 horas y si no puede venir, nosotros vamos hasta su casa u hospital. ¡Gracias! 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 the right thing. 4. Lleva todos los documentos de la familia y el último consejo es que por favor revisa bien las llantas. Si vas a comprar llantas usadas, tienes que tener mucho cuidado. Por afuera parecen nuevos, pero por adentro pueden ser destruidas. Si vas allí de viaje con llantas viejos, tiene mucho cuidado porque puede causar un accidente, incluso puede causar una volcadura. El último consejo es que siempre, siempre, antes de viajar, debes revisar tus llantas con un profesional. Ya sabes, con el abogado de raza, la primera cita siempre es gratis y si no ganamos, usted no paga nada. Continuamos con la sexy, carismática Bania en un poquito de todo. Directamente nos vamos a ir al próximo gran evento que se está acercando en la ciudad de Houston en una de las áreas más importantes de la ciudad, el East End. Y para esto nos viene a visitar y a invitar a toda nuestra audiencia el señor Lupe y por supuesto José Monterrosa que vienen a hablarnos de lo que es el East End Street Fest. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para saludar a tu audiencia e invitarlos a ellos también a que participen el sábado 15 de octubre en el East End Street Fest. Las actividades musicales van a comenzar a las 12 y van a terminar a las 10 de la noche. Vamos a tener una gran variedad de artistas y aquí sobre eso pues Lupe puede platicar un poco más sobre el elenco musical que tenemos preparado para ese día. Gracias José. Sí, como les comenta José, tenemos una variedad de artistas empezando con bandas de desfiles de la escuela Sam Houston High School. Bueno y este año los headliners van a ser Chicano Batman de Vienen de Los Ángeles, un grupo musical de rock. También tenemos desde San Antonio, AJ Castillo, un artista tejano que le está metiendo mucho a la cumbia electrónica y la diferencia también de San Antonio, gran artistas, tenemos DJs, el Dusty de Corpus que fue nominado para un Grammy latino hace dos semanas y bueno, tenemos variedad de muchos tipos de música. Sí, ahí es tejano, cumbia, un poco de música local, internacional, pero eso es básicamente lo que es el East End, una mezcla de tradiciones, ¿verdad? Es una mezcla de tradiciones, es un lugar histórico para la ciudad de Houston, ahí es donde nació prácticamente la ciudad de Houston y todos los años hemos venido celebrando esa tradición y esa herencia de la comunidad, ¿no? A través de este festival donde, bueno, tenemos una gran variedad de artistas como ya Lupe lo había mencionado. Y quisiera agregar una cosa más, vamos a tener unos talleres, vamos a tener unos talleres educativos para aquellos estudiantes de high school y a nivel de college que probablemente no tienen los recursos para ir a otros talleres más fuertes como los que se dan en Austin, en South by Southwest y ahí se va a hablar mucho sobre las artes, la música, cómo incursionar dentro de esas carreras, así que todo eso va a estar a disponibilidad también de los estudiantes de high school y de college. Yo creo que es una de las dudas más frecuentes, ¿no? ¿Cómo comenzar? Pero hablando de comenzar, a ver, señor Lupe, ¿qué le parece si me platica cómo comenzó todo esto? Porque básicamente usted es un pionero de lo que es este, o una persona, un ícono importante de lo que es el East End. Muchas gracias. Bueno, sí, esto empezó hace unos ocho años en una forma de una fiesta en un estacionamiento ahí por la Lockwood y la calle Telephone. Allí, pues cada año empezó a crecer y empezó a crecer y con las ayudas del East End Management, el distrito de Management y la Cámara de Comercio del East End pudimos crecer a un nivel más profesional y más grande con los sponsors que han estado con nosotros todos estos años. Y ese ha sido un factor muy importante en la contribución que han hecho los patrocinadores para este evento, ¿no? Y también la comunidad que ha se involucrado mucho en el East End para poder impulsar y desarrollar esto a lo que se ha convertido hasta esta fecha. ¿Tiene algún programa al East End de alguna forma para conservar nuestro idioma? Bueno, o sea, de hecho este festival se trata de eso, ¿no? De darle espacios a artistas, ya sea grandes como también pequeños, para que puedan tener esa oportunidad de comunicar su arte, porque vamos a tener también exhibiciones de arte dentro del festival. Arte de bailes, pintura, todo ese espacio se le está dando a la comunidad para que puedan participar de esa manera y a través de esa participación poder conservar y darle continuidad a todo eso, ¿no? ¿Cuál es la dirección? ¿A dónde las personas tienen que llegar? Las calles se van a estar completamente cerradas, por lo tanto es un festival callejero para toda la comunidad, ¿verdad? Sí, es en el 2600 de Navigation, se le conoce como la esplanada del East End, ahí es donde van a haber tres, cuatro cuadras, ¿no? Prácticamente cerradas, que van a estar abiertas solamente al público que va a asistir al evento. Vamos a tener dos tarimas musicales, o sea que vamos a estar tocando música en ambos costados, ¿no? A ambos extremos de la esplanada y o sea va a ser una actividad muy familiar, también mucho para jóvenes y bueno, estamos esperando aproximadamente a 10 mil personas. 10 mil personas. Correcto. ¿Algo más que les gustaría agregar? Bueno, que no lleguen tarde porque se va a poner bien. La comida, ¿qué vamos a poder encontrar? Mucha variedad de comida, bueno, exhibiendo comida latina, ¿verdad? Pero también va a haber otros tipos de... Sí, bueno, el East End tiene varios lugares tradicionales de comida mexicana, ¿no? Y Tex-Mex también, ellos van a tener presencia en el festival y va a haber prácticamente de todo para todos. Un poquito de todo para todos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y sobre todo invitado a toda nuestra comunidad a que vaya al festival el próximo 15 de octubre. Los vamos a dejar con estas imágenes de lo que fue el año pasado, ya que realmente después de ver estas imágenes, créeme que se van a animar. Así que ahí nos vemos el próximo 15 de octubre. ¡Suscríbete al canal! 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 hispanoamericano de negocios 2016 que viene afortunadamente a Houston por primera vez y tenemos grandes conferencistas que estarán con nosotros. Para esto, por supuesto, viene llegando de Colombia una de las personas encargadas de organizar todas estas conferencias. Le damos la gran bienvenida al señor Gustavo Guerra. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Houston, muy contento de estar compartiendo con ustedes el primer congreso hispanoamericano de negocios. Va a ser algo formidable, algo que no podemos olvidar y en el que sí debemos estar. ¿Qué es lo que viene a aportarnos? ¿Qué vamos a poder aprender de usted en esta ocasión? Bueno, muy bien. El Congreso Hispanoamericano de Negocios se va a celebrar aquí en Houston el 13, 14 y 15 de octubre. Este es el escenario ideal, este es el momento ideal para que los empresarios, los gerentes de marketing, gerentes de venta, gerentes generales, gerentes de talento humano, personas que están buscando empleo. Busquen el espacio de capacitarse en estos tres días. Van a recibir información acerca de todo lo que tiene que ver con técnicas de liderazgo. ¿Cuál es el líder que necesitan las empresas hoy en día? Técnicas de marketing. ¿Cuál es el proceso de segmentación, de focalización que debe tener una empresa? Técnicas de ventas. ¿Cómo un producto debe estructurar un modelo de ventas para que se pueda vender? Técnicas de comunicación. ¿Cómo estamos haciendo la publicidad de nuestros negocios para que toda la gente esté evidentemente tomando la decisión? Y esto lo vamos enmarcando en un tema que es el concepto de la felicidad. Tenemos empleados felices, son felices nuestros empleados. Estamos generando estrategias para que ellos sean más productivos por medio de la felicidad. Y esto se complementa con 30 conferencistas, 30 coaches, 30 consultores, los cuales van entregando información de primera mano para eso, para que las personas tengan herramientas, tengan herramientas y no pase como pasa en la guerra, que nos vamos armados con muchas armas, no sabemos manejar y con ellas nos matan. Entonces son herramientas poderosas para hacer crecer tu negocio y para hacer crecer tu empresa. Y las dos preguntas más frecuentes, ¿cómo alcanzar mi negocio para que mi negocio crece? ¿Cómo ser millonario y cómo ser feliz? Bueno, lo primero, lo primero para nosotros alcanzar un éxito en nuestra empresa es la planificación. La planificación de saber qué negocio voy a montar, en dónde lo voy a montar, cómo lo voy a montar, cuál es mi estrategia de comunicación, qué voy a decir, cuál es mi estrategia de venta, qué voy a vender, a cómo lo voy a vender y cómo está la competencia. Mi estrategia de marketing, cuáles son los medios usados más frecuentes para que eso se posicione. Mi estrategia de comunicación, cuáles son las palabritas claves que yo voy a implementar para que la gente me comprenda mejor. ¿Y cómo ser exitoso? Puedo ser exitoso, pero no ser feliz. Puedo ser feliz, no ser exitoso. El éxito como siempre hemos manejado. Yo puedo tener hoy en día el carro del año, el BMW, pero no soy feliz, soy exitoso. ¿Qué es feliz? Que cuando en ese BMW está mi pareja, mis hijos, recorro toda la ciudad, me voy de paseo. Entonces voy vinculando una cosa que es el tener con el ser. ¿Qué es el tener? Tengo casa, tengo carro, tengo beca, tengo empresa, tengo puestos, tengo posiciones. ¿Qué es el ser? Lo disfruto con mi gente, con mis amigos, le ayudo a otras personas, me lo gozo, pasa el tiempo rápido. Pero parte de uno tener una buena planificación en su empresa está en un ser, en un tener, enmarcado en el proceso de la planificación. Me encantó toda esta explicación. Y si a usted le interesa, no dude más, vaya a la página de internet del Congreso Hispanoamericano 2016. Y inscríbanse, compre su boleto, ya que habrá, como lo mencionó, demasiados conferencistas de los cuales usted va a poder sacar un gran provecho profesional, pero sobre todo personal. Gustavo, muchísimas gracias por estarnos acompañando y sobre todo porque acabas de llegar, ¿verdad? Acabo de llegar ayer. Llegué a las 10 de la noche aquí a Houston. Muy contento, muy feliz. Y lo más importante, contentísimo porque vamos a entregarle muchas herramientas a todos ustedes. Y recuerde, no solamente es para el empresario. Si usted está buscando trabajo, esta es la oportunidad. ¿Cómo debe ser su hoja de vida? ¿Cómo manejar las redes sociales para encontrar el empleo soñado? Y generemos un gran proceso de networking. Lo que usted tiene me sirve a mí. Lo que el otro sirve, le sirve a él. En general. Esto es. Vamos a una pequeñísima pausa comercial, pero ya regresamos con una gran sorpresa. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. Regresamos. Si tienes un accidente y no sabes a quién llamar. Si tienes algún problema de algún caso legal. Marca Cristóbal Galindo, él sí te puede ayudar. Y la consulta es gratuita y él mismo te va a visitar. 713-228-3030 vas a llamar. Las 24 horas del día, los 7 días te atenderá. 713-228-3030 vas a llamar. Al abogado de los casos fuertes, con el tu caso vas a ganar. Es el abogado de la raza. Cristóbal Galindo es a todo dar. Recuerda, el número es 713-228-3030. Consultas gratis y atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerda, Cristóbal Galindo, te lo recomienda a Ceci Reyes. As a U.S. citizen, it's very important to get your voice be heard. Go and vote. Be there. It's so important. We'll be there. We'll be there. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más que un derecho es una gran responsabilidad. Vota. Efectivamente cómodo para sus hijos y acompañantes, así como también tener espacio prudente para sus maletas y objetos que lleve con usted. Las explosiones de llantas son muy comunes en las carreteras. Por eso es prudente revisarlas antes de salir y cambiarlas si ya están gastadas. El buen funcionamiento del motor es indispensable para un buen viaje. Revise el agua, el aceite, la batería y los frenos. Cualquier problema en la carretera o en un accidente general, llámanos. Ayudamos a clientes en todos los Estados Unidos y la República Mexicana. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. Ya estamos de regreso y hoy tenemos unas grandes invitadas. Vienen a divertirnos ya que nos traen muchas sorpresas. Una de las sorpresas es que nos vienen a invitar al cuarto evento Expo Tu Piñata que se está realizando en Plaza Paseo el próximo 23 de octubre. Así que todo lo que necesita para su fiesta, ahí lo va a encontrar. Pero sobre todo va a tener un tiempo de diversión familiar. Le damos la gran bienvenida, por supuesto, a Teresita de Infantilísimo y a Tita. Gracias, gracias por invitarnos. ¿Cómo estás, Tita? Muy bien, ¿y tú? Bueno, un poquito más gordita, pero bien, 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 bien. Bien contentos aquí y gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de venir para hablar un poquito de lo que es la Expo y invitar a la gente. ¿Cómo ves, Tita? Ay, espérame, espérame, ahorita te atiendo. Me voy a tamarando a los galantes. Ay, sí, es que mira, mira mi gente. Ay, qué bonitas. Pues sí, claro que vinimos a invitarlos este 23 de octubre, cae en domingo de 1 a 5 de la tarde. Estaremos allá en Plaza Paseo. Es la cuarta Expo y esta señorita bonita que está aquí organizó desde la primera, segunda, tercera y ahora me invitó a la cuarta. Gracias por invitarme, Teresita. No, claro, Tita, es para invitar también a todos nuestros compañeros, los payasos, porque también va a haber mucha diversión. Y todos los negocios que ofrecen servicios para las fiestas infantiles son bienvenidos. Tenemos todavía espacios disponibles si ellos quieren llamarnos. Y nosotros queríamos regalar, fíjate, queríamos regalar un espacio el día de hoy a la gente que nos llame o que nos envíe un mensaje. Este, le vamos a regalar un espacio. Si usted tiene pasteles, si usted hace piñatas, si usted es payaso, tiene show infantil, tiene personajes, si quiere participar en este evento, únicamente contáctenos, envíenos un mensaje. Yo quiero participar, yo quiero el espacio libre y se lo regalamos. ¿Cómo ves, Tita? Me parece una excelente... Porque no somos de Monterrey. Ah, sí, porque todos dicen que son de Monterrey. Me parece una excelente idea, pero ¿qué te van a mandar en el mensaje? Bueno, ellos tienen que poner, yo quiero el espacio, quiero ganarme el espacio. Y el primero que lo envíe, así es que ese es el ganador. No, no, mejor que nos envíen unos taquitos a un pastel y ese se lo gana. Ah, bueno, está bien. Esa es buena idea, ¿me puedo incluir ahí en el regalo? No, no, tú no, porque tú estás muy... Ah, sí, sí, sí. No, sí, necesito los tacos. Sí, tú necesitas. Es que nada más para las gorditas. Pero bueno, platíquenme de su trayectoria, Teresita, sobre todo usted, que ha comenzado, digamos, no sé, ¿desde hace cuánto tiempo comenzó realmente? Tengo hace 22 años, ya 22 años trabajando en el medio infantil y pues le doy gracias a Dios porque la verdad que nos ha ido súper bien para durar 22 años y ahorita pues ya organizando los eventos, llevamos cuatro años organizando este evento de la Expo. Siempre involucrado con lo que tiene que ver con los niños. Tita. Tita. Yo, yo empecé desde la panza de mi mamá, ¿verdad? Empecé a darle patadas. No, no es cierto lo que pasa. Lo que pasa es de que yo empecé en Monterrey, Nuevo León, en este, ahí en el PUM, Payasos Unidos de Monterrey, me inicié desde muy jovencita, uy, ya llovió, yo tenía 14 años. En realidad ya tengo bastantito tiempo, pero no he ejercido todo el tiempo, sino que he parado, he seguido, he parado. Pero aquí llegué en el 90, en el 90 empecé a hacer mis primeros shows y pues me gustó, me resultó y pues aquí estoy todavía, es por amor al arte. Amor al arte. Sin embargo, estos últimos días se ha venido, digamos, obscureciendo un poco lo que está sucediendo en lo que es en el ámbito político con los payasos. ¿Cómo les ha afectado? Bueno, en realidad a Tita yo la vi llorar, y Tita estaba llorando, ¿por qué Tita? Te cancelaron los contratos. Y todavía voy a llorar. No es tanto por los contratos, déjame decirte seriamente, no es tanto por los contratos, sino es porque ese día que fuimos a grabar, Teresita y yo fuimos a grabar un evento, un comercial para un evento, para el evento que estamos haciendo en la expo, y ahí en el mall iba entrando yo, iba un señor y sus dos niños enfrente y la niña corrió para atrás con él y lo abrazó y dijo, un creepy clown, un creepy clown, un creepy clown. Entonces yo sí me sentí así, no es que haya llorado porque muchos piensan, ay papelera o lo que sea, no, porque sentí un gran sentimiento dentro de mí, y en ese momento sí me afectó en el momento, pero ya yo le dije al señor, I'm not a creepy clown, le dije al niño que iba delante de ella, y ya el señor me dijo, no, es ok, we cool, y ya este, como que ya superé, pero en realidad sí afecta porque ahorita hay muchas amenazas contra los payasos y yo quiero que por favor especifiquen, nosotros somos payasos, pero mírenme, estoy muy bonita, o sea, hay payasos bonitos, esos son otro tipo de payasos que se utilizan para hacer maldades, y pues yo nada más le pido a Dios que les llene de bendiciones a esas personas y que les cambie su manera de pensar. Es todo lo que tengo que decir, les mando un beso a toda la gente que nos quiere, he recibido bastante apoyo después de que salí por ahí en un reportaje llorando. Sí, pero qué mejor manera de que la comunidad venga y los apoye, sobre todo a todos los pequeños negocios, que solamente necesitas un poquitito de ayuda, de apoyo de todos los demás. Teresita, ¿algo que quieras agregar sobre el evento de Expo Tu Piñata? Claro que sí, mira, yo lo que quiero recalcar un poquito es que la unión hace la fuerza, si todos los shows infantiles, los payasos, todos se apoyan, todos colaboran, los negocios, el evento es más grande, y los asistentes al evento tienen una mayor oportunidad de ver y una opción de ver diferentes negocios que ofrecen ese tipo de servicios, la clientela de ellos puede ser más amplia, y la gente se va contenta porque tiene muchas opciones de ver diferentes pasteles, diferentes shows, diferentes payasos, y hay muchas cosas, así es que convocamos e invitamos a la gente, a nuestros compañeros que quieran participar, que estamos en la mejor disponibilidad de participar, de darles todo lo que ellos necesiten para que formen parte de este evento, y la gente se vaya súper contenta. Y hablando de contentas, ¿el evento tiene un costo? No, el evento es totalmente gratis, para toda la familia. Más contento, ya ves. Claro, por eso te digo, mira, para que vean que somos de Monterrey, somos de Monterrey, damos todo gratis, y vamos a tener shows en el escenario, va a estar el Mago Cornel, va a cantar Chepito, va a estar el show de Tita y Compañía, va a estar el show de Infantilísimo con todos los personajes, y va a estar Salvador, un amigo que tiene unos puppets, con unas marionetas. Era sorpresa. ¿Eh? No, 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 es exclusiva, ya. Pero es para que vayan, para que no se pierdan. Ah, bueno, sí, diles para que se emocionen más y vayan. Sí, es un show diferente, y los niños se van a emocionar, se van a poner bien contentos de ver ese tipo de evento. Me encantó, muchísimas gracias por haber venido, ahí nos vemos en Expo tu piñata, Expo tu piñata, ya había estado toda emocionada, pero les agradezco mucho su sintonía a todos, hasta el próximo viernes. Un poquito de todo, sí, sí, un poquito de todo, sí, sí, compañía. Un poquito de todo, sí, 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 sí. ¡Gracias!